Hola a todos, buenas tardes, acá estamos ya con el último taller de esta serie de talleres que habíamos organizado para mejorar los registros ahora que ya estamos en puertas de la Gran Biobúsqueda del Sur. Y hoy nos queda cerrar este ciclo de charlas junto a Natalia Maruzcar, ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, hace más de 15 años que trabaja en programas de educación para la conservación de la biodiversidad y es la fundadora y actual coordinadora de la iniciativa de conservación Save the Frogs Buenos Aires. Pero bueno, para más detalles, Nati les va a comentar, Natalia, piso es tuyo. Muchísimas gracias Ana, ¿cómo va? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tal como dijo Ana Bela, pertenezco a una iniciativa que se llama Save the Frogs Buenos Aires, y le da un poco el día de hoy que somos de los últimos del taller y somos de los grupos menos lindos de los grupos zoológicos por lo menos, que somos de los anfibios, vamos a hablar un poco acerca de eso, así que vamos a compartir la pantalla. Estoy usando dos pantallas así que sepan disculpar si miro para un lado o miro para el otro. Ahí está. Ahora se va a presentar completito. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué ves cuando me ves? Y pasa así con todos los grupos taxonómicos que a nosotros nos interesa en esta gran búsqueda del sur. Y un poco para repasar qué es un anfibio, es un grupo de vertebrados que no tienen plumas, que no tienen escamas, se dice que tienen la piel desnuda, son animales de doble vida, que empiezan su vida en el agua y luego en la tierra, y empiezan con un estallido larval, y luego se convierten en juveniles, sufren un proceso de metamorfosis, y se hacen adultos, y es por eso que después luego ya salen a la tierra. Tienen ciclos de vidas muy diversos, y ahora vamos a ver un poquito acerca de eso. Bien, se ve la siguiente diapositiva, porque como estoy viendo en dos pantallas, no quiero hacer lío. Quedó el preview. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas cosas pasan, tranquilo. A ver, voy a volver entonces a compartir, porque yo voy pasando las diapositivas. Bien. No se preocupen, ya lo vamos a solucionar. A ver. Bueno, como les decía, es un grupo que tiene muchos mitos, muchas falsas creencias populares, con lo cual por eso son animales que ya son más difíciles de generar una empatía. A ver. Entonces la gente en líneas generales los rechaza, y es por eso también que uno atribuye que posiblemente haya muchísimos menos registros, ¿sí? Cuando son especies más lindas, que uno las ve de manera más frecuente, eso es mucho más común. Cuando tenemos especies que no son tan lindas y simpáticas, ahí creo que mejoró. Sí, sí, está perfecto. A ver, ahí está. Entonces, dentro de los anfibios tenemos dos grupos, ahora en la otra diapositiva nos van a ver un poquito mejor. Los más conocidos son los anuros, que son los sapos y ranas. También están incluidos los escuarsos. Y después tenemos otro grupo menos conocido, que son los gimnacionados, los exílios. Si nosotros vamos justamente a Innaturalizo o Argentinat, vamos a ver que recién tenemos 121 especies registradas, con lo cual nos tenemos que poner las pilas y conseguir más, porque en la Argentina aproximadamente en total de anfibios tenemos 175 especies. Digo más o menos porque eso va variando a lo largo del tiempo, pero por lo menos ese es el número final. 171 anuros y 4 exílios. Así que ahora con la gran biobúsqueda estaría buenísimo salir a aumentar ese número de especies. Bueno, una regla así como general, y siguiendo un poco de consonancia de mis otros compañeros y compañeras, que estuvieron hablando de otros grupos taxonómicos, la realidad es que cuanto más fotos uno saque, mejor. Siempre que uno tenga la posibilidad, y más ahora, que no hay que ir a sacar el rollo, ir a revelarlo y todo lo demás, saquemos fotos, 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 lo más que podamos. Ah, no me pasó. Hay una que me la salteó, bueno, ni importa, que quería hablarles de eso. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de los anuros. Esto es una representación esquemática de lo que sería un sapo común, un reinala en el arum. Y la idea de que cuando uno saca una fotografía es tratar de hacer una vista dorsal, una vista desde arriba, una vista lateral, y una vista ventral. Y cada una de estas vistas que nosotros podamos llegar a lograr, nos va a dar muchísima información para poder determinar una especie. Es por eso que, como decía antes, cuanto más fotos, mejor. Muchas veces hay determinadas tomas que nos van a dar más de una información. A veces no es estrictamente lateral, lateral, porque es lateral y un poquito más para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Y un poco también lo que fueron diciendo nuestros colegas es que también es importante poder mostrar el contexto. Eso también es muy, pero muy importante. Entonces vamos a ver con las observaciones del dorso. ¿Qué podemos ver en el dorso? Podemos ver la forma del cuerpo, la forma del hocico, la forma de la cabeza, y cómo es su relación y su aspecto del cuerpo y la cabeza. Acá, por ejemplo, pueden ver un ejemplar de una ranita aceituna, una ranita de panza amarilla, tiene un montón de nombres, en donde se puede ver bien cómo es la cabeza. Así como un gran continuo que termina en punta. Eso tiene que ver la forma de la boca, el tipo de hábito, el tipo de comida, la dieta que tiene. Podemos ver acá, por ejemplo, cómo termina la punta del hocico, que es bien característico de este grupo. Acá, por ejemplo, podemos ver un pliegue, que se llama pliegue nucal, que tienen estos organismos. Y acá, por ejemplo, está en vista dorsal. En la foto de la derecha está en vista dorsal, pero está medio de costado. O sea, es dorsal, pero también le puedo ver las patas, le puedo ver el detalle de las patas. Eso también es algo muy importante. A veces no hace falta sacar una foto del detalle de la pata de la antirita acera, sino tal vez con esta fotografía uno la pueda ampliar y pueda obtener ese detalle. También uno puede ver la coloración y el aspecto. Esto ya lo dije antes. Acá, por ejemplo, podemos ver que es un aspecto liso, aunque no es un aspecto granuloso. Que eso, con otros grupos, está bien marcado. La coloración. Muchas veces la coloración del dorso es diferente a la coloración del vientre. Se hace ese contraste. También uno puede ver el patrón de manchas, como por ejemplo este individuo de la ranita roncadora sin a granulatus. Justamente le dice el nombre granulatus porque uno puede ver el dorso bien granulado. Y también puede ver este patrón de manchas. Acá, por ejemplo, ustedes vean que acá no se ve mucho por el reflejo. Lo que pasa con anfibios es que generalmente uno los tiene que ver a la noche. La mayoría de los anfibios, por lo menos lo que tenemos acá en provincia de Buenos Aires, son de hábitos nocturnos, con lo cual sí o sí con flash. Y es muy difícil porque refleja y demás. Realmente no es tan fácil sacar fotografía de anfibios, pero bueno, no es una clase de fotografía, sino es más que nada prestar atención a algunas características. Acá, por ejemplo, ven como un paréntesis en la altura de los hombros. Así lo ven que se abre el paréntesis y se cierra el paréntesis, pero de vista contraria. Eso también es bien característico de este grupo Sinax, tanto de Sinax granulatus como una Sicus. Así que se puede ver muy bien ahí el patrón. Por ejemplo, también viendo el dorso, en este caso, si bien en la foto de la derecha está de dorso, pero también está sacada de adelante, hacia atrás, de la parte del individuo, uno puede ver bien cómo son las cadenas de las glándulas, estas claritas blanquecinas que están acá del costado, pueden ver con la flechita que le estoy mostrando en el cursor. Y acá, bueno, hay otras características que podemos ver. Pero, por ejemplo, esta foto me gustó, en la de la izquierda, porque una característica de este grupo, este Leptadactilus glutinatusus, que es una reinta piadora, es que tiene una mancha en algunos individuos, color rojiza. Con lo cual, por ejemplo, si este pastito que veo acá, o ramita, hubiese estado un poquito más arriba, tal vez le tapaba la manchita. Y muchas veces, por eso está bueno sacar muchas, muchas, muchas fotos, porque yo justo ahí, no le veo esa manchita, tenía que ver, pero le saqué del costado y pude ver otra característica que me va a ayudar a poder determinarla. Por ejemplo, acá, en el grupo de los Leptadactilus, podemos ver bien los dedos, cómo son, que son finitos, bien finitos, y uno de los dedos es muy largo, así que eso también es una característica del grupo, y está bueno siempre tratar de prestarle atención a sacarle foto a las patas, o que en la composición de esas fotos se vean las patas. Acá, por ejemplo, tenemos un macaquito, acá, por ejemplo, en el dorso tiene un pliegue en X, que se ve acá, no se llega como a juntar, pero se ve bien cómo es la X, acá la tengo marcada en un círculo, y también tiene una línea vertebral, una línea que justamente en este individuo, en esta especie, va desde la parte anterior hasta la parte posterior, toda esa línea, pero en este caso, en esta especie, puede estar presente o no puede estar presente, puede ser de este color medio anaranjado, puede ser también medio blanquecino, ¿sí? Hay mucha, en el mundo de los anfibios hay un montón de estos pequeños cambios de coloración entre los mismos individuos también. Bueno, ahora pasamos a la parte lateral, de la parte dorsal también podemos ver muchas otras características, pero la verdad que la idea era poder ver un poquito de cada cosa y que se llevara en una idea general para más o menos hablar un poquito media hora y que me vayan después preguntando. Dentro de lo que es una vista lateral, por ejemplo, podemos ver bien los ojos, ¿sí? Podemos ver cómo es el detalle de la pupila, si es horizontal, si es vertical, acá por ejemplo tenemos a la rana de la corredera, que le podemos ver cómo es la pupila de manera como un gato, ¿sí? Vertical, o en esta rarita maulladora que es horizontal. También podemos ver el tímpano, en algunas especies el tímpano es evidente, en algunas no es evidente, en algunas se le ve mucho más marcada la membrana tímpánica, en otros no, acuérdense que nosotros tenemos pabellones auditivos, ellos no, directamente ya está el tímpano. ¿sí? Acá también de la vista lateral, muchas veces podemos ver líneas glandulares, ¿sí? Que por ahí en la vista dorsal no se ven bien, se pueden ver muchas veces coloraciones laterales, también se puede ver bien la forma del hocico, ver bien las narinas, ¿sí? Así que hay un montón de otras características que son importantes y por eso hay que prestar atención de hacer estas vistas laterales. Acá por ejemplo podemos ver un individuo de cururú, ¿sí? Acá podemos observar la glándula parotoide o parotoideas, que es típico de los rinela, ¿sí? En este caso estas glándulas son muy grandes, bien desarrolladas y alargadas, en otros casos son menos desarrolladas, más alargadas, son discoideales, circulares, como esas glándulas van teniendo formas y tamaños diferentes. Y también podemos ver las crestas cefálicas, ¿sí? En este caso por ejemplo en este cururú podemos ver bien que están muy marcadas y son encima de un color rojizo, eso es la diferencia por ejemplo de otras vinelas. Podemos ver también las patas, fíjense, que son patas bien cavadoras, con los dedos largos, ¿sí? ¿Y qué más podemos ver acá? Bueno, podemos ver también la coloración, el patrón de manchas también se puede llegar a ver, ¿sí? Y también la parte del vientre pero de forma lateral, ¿no? Esta, perdón, quedó acá del dorso pero es lateral, eso fue un error mío del copipaste, disculpen. En esta vista lateral podemos ver un dividido de renta del zarzal, en donde podemos ver parte del vientre, digamos una partecita del dorso, pero acá en este caso podemos ver bien desarrollado cómo está desarrollado ese saco vocal que tienen los machos anuros, ¿sí? Y que tienen diferentes tipos de coloración, diferentes en diferentes especies, en este caso es bien amarillo. Me han acercado fotografías muy pero muy bonitas en donde se les ve cómo tiene toda la irrigación sanguínea en el saco vocal y se ve muy bien por trasluz, entonces a los fotógrafos profesionales les encanta jugar con esos contrastes de luz y sacan unas fotos increíbles, pero bueno, como ya dijeron mis colegas, no hace falta ser un experto en fotografía, sino simplemente detenerse y tratar de sacar la mayor cantidad de fotografías posibles. Tenemos la ventaja con los anfíos es que a los humos se van un par de centímetros, se van escapando tanto, así como no con otros grupos que ninguno tiene que ver persiguiéndolos, así que eso está bueno y a uno le da un poquito de ventaja. Bien, eso con respecto a adultos y hasta también juveniles. Después tenemos las larvas, ¿no? Acá, por ejemplo, es una fotografía y la puse a propósito, no quise usar fotografías de nadie para no herir sentimientos, esta es la fotografía mía que yo utilicé simplemente de registro porque mi cámara fotográfica tiene GPS, entonces levanté el dato desde ahí, que es horrible esa foto, no veo la larva que está ahí, pero ¿qué larva será? ¿de qué especie será? No sé, uno tiene una maga súper linda y sexy para adivinar qué es eso, porque la verdad yo no sé qué es eso, veo un barro, una mancha y nada más. Bueno, ¿esta tipo de fotografías? No, y me hago cargo que soy yo, pero no fue el fin de estimar a una especie, sino simplemente obtener un dato de GPS. También lo que pasa con organismos pequeños y seguramente les habrá pasado mucho es que si uno no tiene una buena cámara, con un buen macro te desenfoca y te hace foco donde quiere y eso pasa mucho a la noche cuando son anfibios y demás. Perdón, se me adelantaron un poco las diapos. Bien, la verdad que sacar la foto a las larvas y determinarlas no es una tarea sencilla, uno puede hacer una vista lateral y una vista dorsal y una vista ventral, no es fácil, tal vez hay que agarrar un fresquito o un tupper o algo para tratar de hacer estas vistas, estas vistas son del laboratorio claramente, salí al campo y hice estas fotos, tienen contraste, son individuos que no se están moviendo, pero bueno, si uno quisiera subir fotografías de ese estilo, uno tiene que tratar de sacar fotos de vista lateral porque tiene que ver mucho en la posición de la boca, de dónde está, por ejemplo, la que está acá arriba es un sapo común, no me acuerdo en qué estadio vos, nada le está, porque la larva va creciendo y va cambiando bastante su morfología claramente porque está haciendo metarmorfosis, pero bueno, acá la boca la pueden ver que está más anterior, no está tan abajo, no está tan ventral, y en este caso por ejemplo es un caso de una loctodactilus que la ven en la boca que está mucho más ventral, que es distinta, tiene como un labio, totalmente diferente. Y lo más importante para determinar larvas es poder ver bien el disco oral, la vista oral, porque tiene dentículo, entonces, cómo son las hileras de los dentículos, la forma de esos dentículos, uno puede determinar la especie, la verdad que es algo bastante complejo. Y después también en vista ventral uno puede ver cómo son los intestinos, acá en esta forma espiralada son los intestinos, y depende de dónde está el intestino, más arriba, más abajo, más espiralado, menos espiralado, es la especie también. Así que la verdad que subir registros de estos a argentinar está bien complicado. después tenemos otro tipo de evidencias que son el tema de los nidos o de las puestas. En este caso tenemos una ranita aceituna, perdón que la calidad no es muy buena, pero la verdad que no hay demasiadas fotografías. Eso lo lindo también es de tener los registros en la argentina, es poder tener acceso a un montón de cosas que tal vez uno no tiene la posibilidad de poder verlos. Entonces acá pueden ver que hay una masa gelatinosa, es bastante parecido a lo que pone a reñar el arenagro, es mucho más redondo, tiene mucha más gelatina, digamos, puedo decirlo de alguna manera. También la forma del huevo es diferente, y después tenemos como por ejemplo está acá, en este caso esta ranita llorona, la foto derecha, que hace estos famosos niditos de espuma, los hacen las leptodactylus, empiezan a agitar las patas posteriores y empiezan a hacer todo este nidito flotante, y depende cómo es el nido, también uno puede determinar cuál es la especie. Acá por ejemplo tenemos la clásica foto de una puesta de arreñar arenaru, es todo bien, unas cadenas bien largas, el huevo bien redondo, bien redondeado, y están las larvas hacia el alrededor. Algo importante cuando uno toma este tipo de fotografías es esto, como tratar de ver si podemos capturar toda la esencia que es encontrar la larva, encontrar la puesta, y capaz que de casualidad nos encontramos con los adultos o en un amplex o algo así, y está bueno también registrarlo, porque uno le saca la foto solo a la larva y no nota el contexto, y si uno lo puede hacer está bueno decirlo. Lo encontré cerca de una puesta que había un grupo reproduciéndose, reñar arenaru, toda la posibilidad de que eso sea reñar arenaru empieza a aumentar también, como para por lo menos llegar a un género. Después también podemos obtener los cantos, ustedes saben que los anfibios anuros cantan, los machos, hay diferentes tipos de canto y los que más escuchamos nosotros son los cantos reproductivos, entonces si uno puede grabar, ahora todos en el celu tenemos para poder grabar, no tiene que ser un super mega aparato que grabe sonidos, sino es tratar de grabar a una distancia que no sea ni muy cerca ni muy lejana y que ese tiempo de grabado por lo menos hayan pasado entre 5 o 10 cantos, porque muchas veces puede pasar que uno piensa que está cantando y tal vez es un llamado de alerta o está contestando otro llamado, otro macho a otro macho, entonces se queda uno solo con eso, si uno espera y empieza a grabar a ver que va pasando tiene más chance de poder determinar cuál es la especie, lo mismo que la foto, cuanto más tiempo de grabación uno tenga, mejor. Y después, bueno, hay otros tipos de evidencia, evidencias de rastros, ah, perdón, hay preguntas, mientras tanto, para no hacerlas todas a lo último, a mí me preguntaban por qué no grabar tan cerca, porque muy cerca, muy cerca, muy cerca es como ahí nomás, tratar de alejarse un poco, porque puede llegar a acoplar un poco, ¿sí? Va a depender mucho de la calidad de la grabación, del aparato, de lo que pueda captar, la frecuencia y demás, así que por las dudas traten de hacerlo un poquito más lejos como para asegurarse que eso después no les va a generar mucho ruido, entonces por ahí cuando uno se aleja hay como un buffer entre sonidos y sonidos que puede llevar a que sea mejor la resolución de esa grabación, ¿sí? Entonces, volviendo a la evidencia de los rastros, si bien, la verdad es que no es, no por nada, si bien no, como habrán visto posiblemente ustedes, los anfíos no pesan muchísimo, no tenemos ejemplares muy grandes, algún cururú o algo muy grande y pesado, no dejan grandes huellas, ¿sí? Pero puede pasar que por ahí en una transición cerca de una laguna o demás, queden algunas huellitas de barro, puede pasar, ¿sí? Este ejemplar que está acá no es de acá, es un rinela, pero no, es de España, no, nada que ver, pero quería mostrarles por ejemplo, ahí ellos hacen muchos análisis de rastros y está interesante, como la forma de la pata, ¿sí? Fíjense que es una forma bien terrestre, con los deditos redondeados, pueden determinar cuál es la especie por cómo más o menos es la huellita, ¿sí? Por lo menos todavía llegaron a un género, así que está interesante, pero no, yo no tengo rastros, la verdad que no, no he visto nunca y el inaturalista tampoco he visto, así que son cosas como para tener en cuenta. Después otro tipo de registros que es tan interesante subir son los eventos de predación, acá por ejemplo tenemos un chimango, creo que está comiendo una rana criolla, esto después si uno hace Zoom, uno puede, por localidad y demás, puede llevar a determinar qué es, en este caso yo lo hice Zoom y tenía toda la pinta de ser una rana criolla, así que eso está bueno porque demuestra también las redes tróficas y de alguna manera uno puede señalar eventos de predación de tal vez de algunas especies que no consumían y no están consumiendo o no había registros, es muy pero muy interesante. Y después evidencia de animales muertos, acá no puse ninguna foto como para que nadie se sienta mal y vea un animal muerto, pero uno puede llegar a ver individuos que fueron predados y descartados, las rapaces muchas veces hacen eso, por ahí cazaron y volando se les prendió una pata y cayó todo el bicho sin una pata, así que uno saca una fotografía y uno puede llegar a decir bueno lo predaron un gato lo predó puede pasar eso y cuanto mejor sea el estado cuanto más fresco esté el animal bueno mejor porque uno puede identificar si no lo mismo tratar de sacar foto dorsal y ventral como por si desde la parte dorsal uno no tiene mucha idea porque está todo comido por ahí de la parte ventral sí uno puede llegar a tener algo de éxito y después llegamos esto es con respecto a ángulo y después llegamos a otro grupo que está bastante complicado es más en la plataforma no hay registros para la Argentina no hay fotografías de este grupo de los gimnasios que las personas suelen confundir con anfisbenidos ahora después les voy a mostrar una foto porque alguno tenía tenía dudas a ver si ahora lo podemos ayudar posiblemente Pato en la clase de reptiles lo haya lo haya mencionado lo haya hablado pero este grupo de los exílidos nosotros acá particularmente en Buenos Aires tenemos un solo representante después tenemos otros tres más hacia el norte de la Argentina pero como pueden ver son bien brillosos tienen como unos discos unos anillitos se les suele confundir justamente con anfisbenidos por su cara que son se le dicen las viboritas ciegas es más a estos grupos se le dicen culebritas ciegas también van llamadas culebritas ciegas así que está bueno considerarlo y prestar atención ya que no hay registros son difíciles porque la mayoría son de hábitos terrestres también son buenas nadadoras algunos son hábitos acuáticos con lo cual la verdad que es muy complicado poder verlas y no hay fotos la verdad que está bien pero bien estas fotos que nosotros conseguimos son de otros países y son que directamente escribimos a los autores para para que nos permitan utilizarlas para hacer divulgación entonces acá tenemos la foto esto es un anfis venido no es un anfibio ¿cómo diferenciarlo? muy fácil el anfis venido tiene escamas ¿sí? el anfibio no se puede ver el aspecto bien liso es más pueden ver acá en la parte de la cabeza los escudos en la cabeza ¿sí? así que ahora ya saben totalmente diferente esta justo es la que tenemos acá en la parte de provincia de Buenos Aires siempre siguiendo cursos de aguas más de la de la cuenca del río de la plata bien ¿qué más tenemos? quería contarles varias cositas a ver bien bueno reglas básicas que también mis colegas seguramente se lo se lo ha repasado es siempre tratar de respetar al individuo ¿sí? traten de no interferir en la naturaleza de los individuos uno está saliendo a sacar fotografías porque le gusta estar en la naturaleza porque disfruta de esa conexión se quiere reconectar así que tratemos de respetarlos si es estrictamente necesario manipularlos por favor utilicen guantes esto es muy importante nosotros en Argentina hay casos de una enfermedad que tramiten los anfibios que lo trajo la rana toro que es una rana invasora introducida que es el quitridio que genera la enfermedad que se llama quitridio micosis entonces uno sin querer puede manipular un anfibio no se lavan las manos no toman las medidas necesarias puede agarrar otro anfibio y puede expandir ese hongo y eso provoca la muerte de las poblaciones nativas así que por favor utilicen guantes también muchas veces nosotros en nuestras manos tenemos repelente para mosquitos cremas y demás acuérdense que los anfibios tienen la piel desnuda son súper sensibles a los cambios ambientales así que cualquier cosa que nosotros nos podamos tocar nos puede llegar a afectar así que nos cuidamos nosotros se cuidan ellos cuidamos las poblaciones de los anfibios todos podemos tener un par de guantes en nuestra cartera mochila porque también lo podemos usar con seres humanos si hay un accidente o algo así que no está de más utilizar guantes y tratar de como les decía registrar la mayor cantidad de datos posibles si está cantando si está en el borde y alrededor había otras especies si había un ave queriéndolo predar y se escapó en qué planta estaba si uno puede identificar plantas el fuerte de uno es una planta le puede acercar el detalle de la planta es decir estaba en tal planta al borde de la laguna tal alrededor había peces si uno puede decir que peces mejor o sea cuanto uno más pueda ampliar toda esta información cuando uno quiere ir a buscar estos registros va a tener más acceso a esa información después una vez que uno no la anota se perdió esa es la la pena cuando uno no toma nota de todo si uno le gusta y tiene una libreta de campo puede tomar datos de la temperatura del ambiente celular se fijan la temperatura GPS hoy tenemos acceso a a celulares que toman este tipo de registros la hora el lugar sumamente importante si van a tomar el lugar y no tienen el GPS traten de tomar referencias que no sean modificables en el tiempo por ejemplo están en una ciudad y le dicen tal árbol bueno si lamentablemente justo a alguien se le ocurre cambiar el árbol perdimos el dato por ahí decir enfrente de la casa tanto estaba el árbol tanto cuando uno más referencias fijas pueda poner más chance que si uno puede volver si uno quiere volver a ver si vuelve a encontrar al individuo tiene mayor cantidad de datos y no hace falta tener el dato GPS y después que más así como importante 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 creo que no comportamientos también hábitat también si quieren tomar nota de eso nada lo que más puedan tomar la verdad es que es eso nosotros en particular tenemos un proyecto ya hace bastante tiempo que se llama anfibios corteños estamos tratando de identificar cuáles son las últimas especies que quedan en los últimos relictos verdes en la ciudad autónoma de Buenos Aires también siempre estamos viendo otros anfibios pueden subir anfibios a la plataforma ustedes saben de cualquier lugar de la Argentina y del mundo si tienen la fortuna de poder viajar pero bueno en particular queríamos comentarles si había alguien acá de la ciudad de Buenos Aires que tomamos estos registros y que es muy importante además tenemos acá en el top 10 con más observaciones uno de los que tiene más observaciones es el famoso Leonel Rajet el famoso Carancho así que y muchos otros más por supuesto de este grupo lindo que están todos invitados a poder seguir sumando observaciones y si tienen dudas también que nos puedan contactar así que bueno básicamente no nos quería aburrir mucho quería darles como una breve introducción para si hay preguntas tengamos tiempo para eso genial Natalia muchísimas gracias súper interesante bueno preguntas una fuiste respondiendo el tema del audio y Gustavo también comentaba que decía que era difícil la vista ventral de los ejemplares vivos vos con qué salís cuando vas a sacar fotos la vista ventral es muy buena por ahí las especies de acá por ejemplo de la provincia de Buenos Aires por ahí no es tan necesario pero si hay especies que tienen unos pliegues en el vientre y la tienen más desarrollado o menos desarrollado con lo cual ahí uno puede diferenciar una especie después son coloraciones tal vez puede diferenciar un macho de una hembra la verdad que da información está bueno tener las vistas ventrales también uno en la posibilidad y ahí sí digamos no te queda otra que manipular por eso le digo si es estrictamente necesario si no traten de de lo que le digo tratar de acercarla a un tupper o a una botellita o algo de poder ponerla si desde vista ventral uno puede tratar hasta si quiere también registrarlo a mano decir vi tal cosa en tal sector digamos como se hacía la antigua también que pasaba también en las colecciones de museos uno iba describiendo de manera de lo que estaba viendo y ese dato también suma así que está bueno tratar de sacar ventral no es como lo más por eso no no llegué como a desarrollarlo porque eran como casos muy específicos creo que no valía demasiado la pena pero si pueden hacerlo háganlo sobre todo si se animan a hacer la manipulación que también no es para cualquiera tengan cuidado si no van a manipular cómo lo van a agarrar traten de informarse cómo hacer esa manipulación y demás a mí me gusta la manipulación sobre todo en el sentido que muchas muchas personas no tienen o les genera mucho rechazo cuando realmente uno lo tiene en la mano y se da cuenta que este animal no hace nada ahí a muchas personas se le van todos los miedos culturales que nos fueron diciendo no toques que te podés morir todas estas cosas que nos van diciendo nuestros papás de chiquitos de esto del prohibido tocar y bueno tocando a veces teniéndolo en la mano a uno le saca un montón de cosas que uno tiene en la cabeza preconceptos erróneos y los ve que son tan inocentes no hacen nada son geniales a ver aquí hay más preguntas es posible identificar larvas y manipularlas y si está complicado porque tenés que tratar de sacar ahí buenas fotografías la verdad es que hay que tratar de sacarlas tal vez ponerte vos tu mano un fondo blanco está bueno entonces si tenés un guante blanco lo puedes poner ahí y sacar una foto lateral uno lo va acomodando no saltan salvo que tenga ya en ese estadio tenga patas un poquito más adelantado en el desarrollo de la metamorfosis lo pones de costado lo pones boca arriba siempre ah eso siempre que si van a manipular anfibios insisto si es estrictamente necesario y si tienen las capacidades para poder hacerlo traten siempre de humedecerlos acuérdense que las larvas las estamos sacando del ambiente acuático y su respiración es branquear no tengan una larva en la mano 35 horas porque ese individuo lamentablemente va a fallecer entonces traten siempre de humedecerlos y demás lo mismo con adultos ya que estamos hablando del tema humectación muchas veces hay adultos que son cavadores y justo uno los enganchó cuando se sacaba de salir de la cueva y se le secó todo porque salió de la parte húmeda a la parte exterior hay sol o lo que sea o es un día de mucho calor se secó todo y queda todo todo embarrado y suben fotos todas embarradas y está difícil está difícil por ejemplo un rinela todo embarrado todo muy embarrado y encima no es un sapo muy desarrollado por ejemplo un Dorvini ahora por ejemplo Anaranarum está difícil si son del mismo tamaño están todos embarrados y no les podés ver bien las crestas no podés ver bien la colgación la línea vertebral así que traten de mojar después mojar un poquito y sacar un poquito de barrito insisto si es necesario si tienen las herramientas si saben lo que están haciendo lo pueden hacer sin problema y después que me preguntan acá perdón porque estoy leyendo el chat te preguntaban Andrea preguntaba que tenía algunos audios que quedaron sin identificar a quién puede consultar Andrea está en Chaco en general en primer lugar trata de si los tenés ya subidos hay naturalis siempre traten de si tienen un audio y ustedes creen o sospechan que eso puede llegar a ser un anfibio y no es un artóptero y no es otra cosa que cante pongan anuro pongan sapos o sea pongan anuros o pongan anfibios y así yo cuando hago el filtro en observaciones lo voy a encontrar si es otra cosa alguien le va a poner que es otra cosa pero por lo menos hay una guía lo mismo que creo que Anabella lo dijo cuando dio plantas si saben que es una planta pongan plantas porque así yo lo puedo levantar porque si imagínense son tantas observaciones que cuanto uno más las guías más chance que llegue alguien que esté trabajando en ese grupo taxonómico y si no hay pasa un tiempo y no pasa nada bueno a mí me encanta identificar así que ahora dejo el contacto para que si eso te iba a pedir que dejaras tu usuario así a lo sumo te arroban y acá Gustavo preguntaba si hay especies en Argentina que tengan la piel con algún tóxico bien ustedes saben que cualquier sustancia es tóxica uno no sabe cómo va a ser la interacción con el con el individuo así que partiendo de esa base sí a uno le puede llegar a agarrar algún tipo de reacción alérgica como pasa con no sé con las abejas por ejemplo uno nunca sabe que es alérgico a las abejas hasta que te pica una abeja pero nosotros no tenemos especies que en esa toxicidad sea tan elevada como para morir la verdad es que tenés que tener un montón de mala suerte porque uno tiene que tener mucho contacto con esa sustancia como para morirse pero no tenemos especies venenosas que producan directamente la muerte y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que la gente piensa que dos bichos todos te provocan la muerte y eso tiene que ver con el consumo de documentales y demás que no son de nuestro país así que les recomiendo ver el canal de encuentro que hacen muchísimos documentales de nuestras especies nativas y acá Eugenia hace la pregunta sobre todo con esto de la gran biobúsqueda recomendaciones para encontrar anfibios bien depende donde depende en qué lugar del país te encuentres realmente los anfibios están en un montón de lugares en nuestro país desde el norte hacia el sur cuanto más lugares fríos más frío sea el lugar la verdad es que menos chances uno tiene de ver gran diversidad de especies porque tienen que generar un montón de adaptaciones tanto a climas secos como a climas muy fríos pero la verdad que cualquier lugar zonas boscosas la selva tenemos una especie microendémica en la meseta de Somuncurá en el sur tenemos realmente nosotros muchísimas especies endémicas así que hay que salir a recorrer buscar piedritas en los árboles tenemos ranas que también trepan que tienen esa posibilidad de trepar y viven en los árboles hay ranas que cavan se fijaron incluso hasta los exívidos realmente es un grupo muy muy diverso y realmente los podemos encontrar en cualquier lado si querés particularmente en algún lugar de la provincia yo te puedo llegar a decir pero lamentablemente en las zonas antrópicas es el problema que tenemos con toda nuestra biodiversidad es que cada vez se ven menos diversidad de esas especies y bueno las tenemos que salir a buscar a las reservas que básicamente es como el santuario natural de de las últimas especies que quedan de todo básicamente estamos complicados pregunta porque con esto de la cuestión popular y de los miedos infundidos o no con los reptiles y también con los anfibios el tema de los escuerzos y que muerden muerden o no muerden bueno sí la verdad es que si bien los anfibios no tienen dientes propiamente dichos si son unos justos cuersos tienen como unas protuberancias que se parecen a un diente muerden no te sacan el dedo no tienen ni el tamaño piensen que un esfuerzo es así no tienen ni el tamaño ni la fuerza necesaria para sacarte un dedo pero sí son grandes son muy agresivos en el sentido de que si te vas a encontrar con ellos se van a querer defender y son grandes comedores de ratas de ratas de otros anfibios son súper mente voraces así que uno puede encontrarse con muchos videos de un de un escuerzo súper pequeñito por ejemplo el escuerzo pampeano que es súper chiquito y como se está comiendo eso es impresionante y es bien característico de los de los escuerzos sumamente voraces pero tranquilo no te muerde te saca el dedo si te muerde te morís y todas esas cosas que están en nuestra cultura popular la verdad es que no no sucede gracias Nati pero sí pasa que te dicen cuidado que te muerden es más peligroso un caniche incluso en el campo pasa eso que te dicen sí sí a mí me murió y ahora no tengo ese dedo vos lo mirás y sí ajá ok bien uno está tan arraigado como pasa con otras especies como pasa con el cóndor andino digamos hay un montón de de especies que la gente piensa que pasan determinadas cosas y te juran y te perjuran que eso así es así y bueno son saberes previos que están muy arraigados y que realmente la transmisión cultural en ese sentido ganó y bueno son difíciles de poder lidiar y por eso la educación ambiental o la educación en general es lo más importante a la hora de hacer conservación hay que arrancar por ahí porque todo lo que hagamos si no no va a tener mucho sentido a mí me decían que te hacía pis sí hace pis el tema es la connotación negativa de ese pis nosotros hace muy poquito hicimos una charla sobre mitos y falsas creencias populares que lo pueden buscar en youtube si alguno tiene duda y no sabe el argumento lo puede buscar por ahí tenemos un canal en youtube donde vamos subiendo todas estas charlas y que justamente hablamos de eso de que realmente la mayoría de las personas o las que trabajamos en biología por ahí tenemos idea de que no es tan así pero realmente tenemos el argumento correcto para poder explicárselo al otro y no la verdad es que no entonces está bueno los invito a que vean la charla para poder hablar un poco más de eso y se puedan llevar algunos argumentos válidos lo mismo con las verrugas si toda esa connotación negativa no olvídense de las verrugas de humanos nada que ver con anfibios eso se transmite de humano a humano tiene que ver con otra cosa ¿cómo aprendes a un esfuerzo que se está mordiendo? ¡ah! ¡qué buena pregunta! la verdad que nunca me mordí un esfuerzo la verdad que mirá ni siquiera tuve la suerte y la dicha de ver un esfuerzo en la naturaleza todavía así que imaginate hay muy poca gente que tiene ese gusto son animales sumamente difíciles de ver y cuando uno llega a ese momento la verdad que uno tiene que saltar en una pata así que no te podría responder porque no lo sé supongo que dándole así contra el suelo no creo que sea muy conservacionista que digamos así que esperaría hasta que el animal espere a que no se lo va a tragar supongo ahí dejé en el chat el link del proyecto de Save the Frogs para si lo quieren mirar acá Liliana nos comenta que en Casilda en Santa Fe había muchos cuando era chica creo que todos nos acordamos de que antes había más sapos sí es una percepción correcta y sobre todo en Santa Fe y en muchas provincias lamentablemente hay muchos agotóxicos y bueno eso está haciendo estragos con la salud humana y con la salud general de todo el ambiente sí ustedes recuerdan que los anfibios son indicadores de la calidad del ambiente justamente por toda esta sensibilidad cualquier cambio en la temperatura cualquier cambio que haya en la tierra la humedad y demás están o no están entonces cuando en algún lugar no hay anfibios es porque claramente algo está pasando no están dadas las condiciones para que una especie de varias especies se puedan reproducir y lamentablemente al tener este ciclo doble de vida que dependen todavía del agua más complicado tienen las amenazas en el agua y las amenazas en la tierra doble pobres es tan complicado acá justo les voy a mandar en el chat si quieren ver una fotografía de esfuerzo común que está re bonita esto ya también lo hablaron de paso ya que estamos el tema de tener cuidado con los registros de especies que tengan algún grado de riesgo de extinción elevado acá en la provincia de Buenos Aires uno de los que está más complicado justamente es el esfuerzo común después dentro de todo más o menos uno puede llegar a decir que tiene poblaciones más o menos estables todavía no hay una nueva categorización de anfíos la última categorización la lista roja de anfíos es de 2012 por lo cual pasaron un par de años estamos esperando que pronto salga la nueva categorización que ya llegará bueno esta foto si pueden entrar está muy bonita porque se le puede ver bien como tiene el saco vocal bilobado como que es el saco y se parte medio se llega como a partir en dos no profundo esta es un buen ejemplo y después otro ejemplo que les quiero mostrar porque no llegué para ponérselos por eso lo tenía acá abierto y ahí se los voy a poner es si alguno quiere chusmear y tiene aparte no puedo compartir la pantalla porque por ahí se polega todo y se termina todo ¿Querés que comparta yo? no tengo problema ¿Querés? hagamos el intento oh a ver y de todo fotografías y después tenemos una rana criolla este era el escuerzo para que quede miren lo que es esa cosita y a ver si lo toma si cambio de pestaña ¿cambió? ahí cambió bien tenemos una rana criolla hace muy poquito cambió el nombre científico leptodactivos luctator antes era latrans y acá por ejemplo se puede ver este grupo tiene una peculiaridad muy interesante que es que tienen cuidado parental la madre hace el nido se realiza la puesta y hasta que las larvas no terminan su desarrollo se queda siempre en las inmediaciones muy pero muy interesante la verdad que sí para ser anfibios es rarísimo me imagino que sí están esas especies raras de del amazonas que los tienen en la espalda sí hay uno que es el género pipa que los tienen en la espalda no son increíbles hay unos modos dentro de la diversidad de anfibios unos modos de reproducción increíbles por ejemplo la ranita de Darwin lo lleva en la boca al padre lleva al juvenil hasta que se hace adulto en la boca hay unos casos sumamente increíbles y bueno hay un montón todavía para aprender lamentablemente hay un montón de cosas que todavía no se saben no se saben sí igual quería sumar que cuando son especies que tienen algún grado de digamos de problema que uno ve que aparecen unas letritas acá la plataforma ya lo tiene precargado y los registros por más que uno ponga el puntito van a parecer así como un recuadro y con este ojito que son digamos ubicaciones difusas para bueno proteger a a estos taxones a estos bichitos en este caso y sí las listas tardan en hacerse pero bueno eso lo tiene la plataforma y si ustedes tienen duda o saben que puede llegar a correr algún riesgo ustedes pueden modificar siempre el punto exacto de dónde tomaron la foto ampliando un poco la distribución la foto original siempre va a tener el dato digamos justito pero bueno eso nosotros por lo menos los que trabajamos con datos hablamos de oscurecer la ubicación con la idea obviamente de que no cualquiera vaya y lo agarre al sapo o se lleve la orquídea o se lleve el cactus o bueno dependiendo de lo que estemos hablando exactamente bueno ahí Gustavo nos dejó un link de YouTube ¿a dónde va eso Gustavo? ¿Qué nos querés mostrar? estamos curiosos a ver a ver yo quiebro todo uno de estos días a la computadora a ver un video de Rinella a ver a ver si yo no puse videos porque sabía que si ponía un video iba a estallar todo el celular la computadora a ver vamos a ponerlo acá y a ver si toma Gustavo Durán yo no lo conozco quizás vos Nati lo ubicás la verdad que no sí bueno está buenísimo que lo hayan puesto acá porque bueno todavía Argentina Ty Naturalis no permite videos pero sí permite que uno ponga las fotos o ponga el sonido y también ponga el link a un videito en YouTube o sea uno uno se da mania cuando quiere compartir cosas todavía no nos dijeron que el video todavía no así que gracias Gustavo estuvo muy bueno bueno si tienen alguna otra pregunta una más puede ser si como no hay una rana que la tengo grabada nunca la vi que acá los chicos le llaman la rana fórmula 1 que no sé si es la llorona o la maulladora que vos decías posiblemente bueno tengo el sonido quizás te lo pueda enviar pero los chicos porque se escucha en Formosa se escucha en Chaco cuando llueve mucho empiezan a salir así que en cuanto pueda te lo voy a mandar gracias no por nada yo ahí puse tenemos un link donde tenemos todos nuestros contactos pero también les escribo el correo o cualquier cosa las redes sociales y demás no hay problema la verdad es que cuando uno está desconcertado de qué es y demás mejor todavía así que nos agarra el detective queremos saber hasta que no sabemos qué es no paramos así que bienvenido bienvenido sea todos los registros que tengan o fotografías que no estén seguros bueno eso es lo bueno que tiene siempre la aplicación que importa que uno no sabe realmente qué es y a mí me pasa con plantas digamos no soy experta en plantas me cuesta y bueno lo uso para eso para plantas y para insectos y tengo ahí a varios siempre identificando no hace falta uno saber qué es y tratar de orientar como ya les dije lo más cerca posible por lo menos decir si uno cree que es un anfío un anfío pero bueno hay cosas que quieran consultar o ya lo tengan cargado todavía no lo haya visto o nadie del equipo lo haya visto también me lo pueden mandar por mail tardamos porque estamos siempre a full pero lo vamos a lograr y vamos a identificar bueno Nati muchas gracias alguna otra pregunta consulta yo te quería preguntar Nati además así le doy tiempo al resto a ver si le quedó algo colgado cómo es eso que estoy viendo en la página que nos pasaste que dice buscamos voluntarios bien todo el tiempo estamos buscando voluntarios y voluntarias la verdad que nuestro sistema de voluntariado es tratar que la persona se incorpore el equipo y se quede ese siempre es nuestro objetivo es una iniciativa que estamos todo el tiempo nutriéndonos de diferentes disciplinas tenemos desde abogados contadores traductores públicos biólogos de todo hay un popurrí de disciplinas porque esto realmente no se puede hacer solo ustedes saben la conservación no es de una disciplina sola nos encantaría tener veterinarios a ver si alguna vez aparece un veterinario que le guste más la vida silvestre y no los domésticos y bueno nos pueden escribir la idea es que nos cuenten por ahí en qué les gustaría aportar cuánto tiempo por semana pueden dedicarle porque realmente depende de eso de no tanto las habilidades que uno tenga sino el tiempo que uno pueda dedicarle que tenga ganas de participar cuando uno más tiempo tenga para dedicarle hay más chance de poder hacer cosas más laboriosas trabajamos mucho con las redes sociales y los medios sociales después hacemos proyectos de conservación de investigación no solo de investigación biológica sino de investigación educativa nos interesa saber mucho qué es lo que piensan las personas acerca de los anfibios como ya les contaba antes es fundamental para cualquier estrategia de conservación es la parte educativa no solamente la parte de educación y salir a hablar sino tratar de ver si lo que uno hace genera algo o no genera nada un cambio de actitud un cambio de comportamiento eso es sumamente importante y hacemos eventos bueno ahora está todo parado claramente hasta que vamos a retomar otra vez hicimos una serie de videos también con las herramientas que tenemos y que si hay alguien que le guste el diseño gráfico no hace falta saber de anfibios sino simplemente tener alguna que otra habilidad y que bueno tenga ganas nada más ese es nuestro nuestro sistema no muy pocas veces pedimos a alguien en particular ahora estamos buscando un coordinador o coordinadora de voluntarios y de voluntarias ustedes saben todo este trabajo que que hacemos como otras organizaciones lo hacemos de manera voluntaria no ganamos nada no tenemos apoyo de nadie simplemente de ustedes como pasa en el caso de Anabella y Leonel que están trabajando también con Argentina haciendo estos encuentros y demás todos lo hacemos porque nos interesa porque nos gusta le dedicamos nuestro tiempo restamos tiempo a nuestras familias así que eso es lo más importante que ustedes sepan que que cualquier voluntad que quieran ofrecer va a ser bienvenida y bueno nada y apoyarnos y difundir básicamente cuando uno a veces no tiene herramientas económicas difundir apoyar es lo más lo más importante buenísimo Nati y si mucho de esto es a pulmón que quieren que les diga más allá del gusto que quizás muchos tuvimos la suerte de poder estudiar y y laburar de biólogos de veterinarios o trabajar en museos hay ciertas cosas de las que hacemos como esta que es de las es por ganas y bueno muchas gracias Nati por sumarte por cerrar este ciclo este ciclo que la verdad fue bueno vamos a hacerlo a ver cómo sale y la verdad que cero quejas creo que la cosa estuvo fantástica es más hubo un par de grupos que nos faltó tocar eso quedará pendiente para la próxima invitarlos a todos mañana vamos a tener una charla con Leonel por el por el facebook del como es del museo de ciencias naturales del museo argentino y les dejo el link va a ser a las 7 de la tarde vamos a estar contando algunas generalidades del evento y de la plataforma y demás y nada empezamos el viernes o sea que a ver quién suba el primer registro de su proyecto de su ciudad quién se anima a salir no sé cómo estará el tema climático en todos lados sé que en el sur volvió a nevar quizás en algún lugar están un poco complicados porque llueva o porque esté muy seco para ver algo pero bueno están todos invitados a salir y a compartirnos lo que van a ver así que gracias y todos invitados buenísimo sí no se la pierdan no se la pierdan que va a seguir creciendo y va a haber más charlas y lo importante es que ahora salgamos con todo a registrar y a identificar también ah sí sí para identificar este evento como es un poco más tranquilo vamos a tomarnos dos semanas como el año pasado o sea vamos a tener tiempo para identificar si tiene que estar enmarcado en algún proyecto en particular mira Euge tenemos proyectos por ciudades pero si alguno no llegó que en este momento a la última cuenta fueron 110 proyectos confirmados tenemos un proyecto nacional donde cualquier foto que saquen durante esos días se va a subir así que no vas a tener problemas vos mencionabas en las sierras no sé en Córdoba tenemos una serie de proyectos y por provincia de Buenos Aires Torquís está hay un par pero bueno tenemos ese general que ahí seguro imposible que no entres bueno muchas gracias a todos y nos vemos el jueves el miércoles perdón y si no bueno el viernes a fotear hasta luego adiós no Gracias.